¿Estás escuchando? Dios lo va a hacer en tu vida. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, donde la Biblia nos enseña justamente sobre Abraham. Uno de los ejemplos, el patriarca de la fe, como se lo denomina él. Aquí el Señor le da una promesa a Abraham, le dice, yo te voy a dar un hijo. Primeramente lo saca de un pueblo que se llama Aram. Yo creo que pocas personas podrían moverse con la fe tan grande que Abraham lo hizo. Abraham tenía la confianza de que Dios iba a hacer algo grande en tu vida. De que el Señor iba a cumplir lo que prometió. Si es amigo, si un día Dios te dice, haz esto, aunque tú no lo comprendas, aunque tu lógica diga, pero ¿por qué Dios me manda a hacer esto? Si es algo ilógico, creo que esto me va a llevar a la ruina. Pero ¿sabes qué? Abraham salió de un lugar donde había de todo, a de repente era un lugar donde hubo escasez, donde hubo problemas. Y no solamente pasó esto. Dios le prometió a un hijo Abraham en el libro de Génesis, capítulo 15. Dios le dijo, te voy a dar una descendencia. Pero Abraham decía, ¿cómo voy a dar una descendencia? Soy ya anciano, mi esposa es anciana. Pero la buena noticia, amigo, Dios lo hizo. Dios cumplió la promesa que hizo con Abraham, aunque fue muy difícil creerlo, porque hay un capítulo en la Biblia, en Génesis 18, donde Dios le confirmó la promesa y aún Sara sintió risa, le pareció chistoso decir que una persona ya de 90 años, más de 90 años, iba a tener un hijo propio, ¿verdad? Pero vemos que a la edad de 100 años, Dios cumplió la promesa de Abraham. Tanto él como Sara eran personas ya muy ancianas, muy viejas. Como dice la Biblia, ya Sara había perdido la costumbre de las mujeres y Dios cumplió la promesa. Así es, amigo, Dios va a ser en tu vida, amiga. Si el Señor ha prometido algo a ti, Dios lo va a cumplir. No importa lo que sea, si tú crees, piensas que ya no hay más salida, ya no hay más esperanza. Si tú crees que ya no hay más solución a tu problema, pues te digo algo, Dios lo va a hacer. Amigos, si ustedes tienen algún problema y están confiando en Dios, ustedes crean que Dios lo va a hacer porque para Dios nada es imposible.